¿De quién o de quiénes es ese interés por que usted no sea un candidato? Como yo dije en alguna entrevista, hay personas que están nerviosas, tienen miedo de que uno sea candidato y esas personas aprietan por todos los lados. Esperemos que el tiempo... Pero la pregunta de millones es, ¿usted quiere ser candidato? Bueno, voy, estoy inclusive recorriendo el país, contando mi caso. He ido a más de 20 universidades, he estado en 17 departamentos y en todas partes contando mi caso y dialogando con la gente. Después de que termine de darle la vuelta al país, tomaré esa decisión. Primero, tomando el pulso, lo que piensa la gente, qué quiere. Pero si está recorriendo el país, ¿usted va a ser candidato en caso de que ese fallo llegue? O sea, si es ya casi que se ha asegurado. ¿Por quién y con quién? Bueno, yo digo, uno tiene que ser candidato de los ciudadanos. Sí. Yo empiezo por Centro Democrático y sigo por una coalición que han propuesto Uribe y Pastrana y otros que es que sea el ciudadano de a pie, el ciudadano del común, los del Centro Democrático, los liberales independientes, los de los que votan por el no, los cristianos, con los que tenemos mucha afinidad, los laicos. De suerte que sería una coalición en que los ciudadanos sean la clave, el ciudadano del común, el ciudadano de a pie. Doctor Luis Alfredo, ¿usted cree en la justicia en estos momentos en los que se encuentra? ¿Usted todavía confía y cree en la justicia? La justicia no está, tiene muchas, muchas imperfecciones, pero hay que creer en la justicia. Tiene muchas imperfecciones. Hay que hacerle seguramente muchas modificaciones, pero yo creo en la justicia. Uno tiene que creer en la justicia. Uno no puede decir, no, yo no creo en la justicia, eso ya está acabado, eso no hay nada. Porque entonces sería el caos. Tenemos la justicia con las imperfecciones, con lo que quiera. Eso es lo que hay que mirar hacia adelante para que mejore.